una vez más otra triste noticia de que ya no tenemos con nosotros a shenny ha abandonado el equipo de soy chapín y incomprensible la situación que ha estado pasando actualmente en el canal no se entiende por una parte julio se va sé que es otra cuestión la de julio por alguna molestia quizá con charlie quizá con mighty se va y ahora pues la cuestión de shenny como te diré este parece ser que chenny tiene alguna enfermedad que se le va las cosas no las se le olvidan más bien eso tiene que checarlo con un médico especialista la mayoría de los especialistas lamentablemente son muy contados tendría que buscarlo fuera en eeuu en otro lugar en ciudades grandes lamentablemente son gastos estaba viendo ese vídeo en el que charlie le proponía a shenny que se fuera a descansar a su casa de verdad pues te puedo decir yo que por una parte yo sentí por parte charlie que pues esa comprensión que tiene sobre ella no pero siento a la vez que tiene que apoyarla más ahorita en este momento es difícil decir cómo va cómo va a ser su salud en los días posteriores ya que constantemente la salud de shenny puede estarse deteriorando aquí la cuestión mágica no tiene cabida es decir no piensen de verdad que es por una brujería o por algo entonces en ese caso pues lograría yo pensar que esa brujería sería para el canal porque porque todos están saliendo también estaba viendo eso porque a raíz de que agarro este un muñeco en este creo que en la playa se empezó a jugar con él fue cuando llegó a su casa y empezó a tener estos problemas shenny como pueden darse cuenta ustedes aquí en los vídeos está llena de vida está llena de vida muy sonriente la capulinita le dice el charlie este es la es yo la verdad para mi ver es el alma de ese chapín de verdad de verdad este les digo que cada uno de estos muchachos que están tienen un significado en el equipo se ha hecho y que se empiecen a ir pienso yo que el canal va a perder su esencia pues en sí si el liderazgo ya era de charlie se bueno charlie parte el que eso charlie mueve distribuyen mis respetos el bueno él es bueno para eso para mover su equipo no pero se diera la de la sonrisa por lo menos yo si dices 8 pinchen y es ahí la el alma de la fiesta por así decirlo las otras muchachas ni siquiera les ha visto reír o sea siendo honesto cada uno de los de los integrantes tiene su esencia en el canal julio también conocido como el buen hombre buen hombre está el este un pan de dios madrid el de los buenos consejos y ya ven ya no está pero ese es otro tema que vamos a tratar después chenny esta situación que está pasando no es nada fácil de verdad te entiendo y este mensaje es para ti chenny como lo dijiste sé que te vas a recuperar de esto te deseo lo mejor lo que ha sucedido contigo tiene solución tiene solución cayendo las mejores clínicas yo para mi ver para mi ver este a como está la cosa para mí que ha sido mucho estrés para ti estar aquí en 6 a 5 por eso has tenido esas cuestiones de de desorientación hice de una otra manera pues has tenido estas cuestiones de altibajos en el canal y espero que esto se solucione creemos en ti chenny ya no llores más este sé que es una situación incomprensible en que nadie te entiende y agarre la palabra charly vete a descansar un tiempo todo estará de lo mejor y te queremos de vuelta chenny eres el alma del canal eres la de la sonrisa sé que regresarás y ánimo creemos en ti todos los que somos fanáticos de esta temática y te queremos de vuelta pues nada mi gente ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo